Un mejoramiento de esta área del Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez de León inició este mes con la finalidad de ofrecer un mayor confort a las mujeres que se internan. Ramón Caso, administrador del Centro Médico, dijo que para la selección de este tipo de proyectos se hace una priorización, tomando en cuenta cinco condiciones básicas, como el cumplimiento de la Ley 7.600 de personas con discapacidad, la seguridad humana, la salud ocupacional, recomendaciones de auditoría y habilitación del Ministerio de Salud. Los beneficiados con esta hora son cerca de 350.000 personas quienes reciben los servicios tanto de manera directa como indirecta del Hospital Escalante Pradilla. Se trata de pacientes que reciben los cantones de Pérez de León, Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Cotobrus. Este es el proyecto que iniciamos desde el año 2010, que es una modernización de lo que son las baterías de servicios sanitarios del hospital. Con este servicio de cirugía mujeres hemos concluido lo que llamamos el centro del hospital, que son las medicinas y las cirugías. Esto lógicamente brindando una mejor calidad en la atención del paciente hospitalizado. ¿Por qué se mejora esta área? Para nada es un secreto que los baños y servicios sanitarios son los lugares donde más usan los pacientes hospitalizados y donde deben de permanecer en mejores condiciones higiénicas para el bienestar del paciente que está hospitalizado se sienta en un lugar higiénico y un lugar confortable para su estancia que no sea muy deprimente y desagradable. Manifestó que el hospital busca dar un ambiente más confortable tanto a los usuarios de hospitalización como de la consulta externa, razón por la cual los recursos que ingresan al hospital se invierten en proyectos de esta naturaleza. Bueno, es una inversión que la Caja ha estado haciendo en los últimos años, como usted también lo ha podido comprobar, que ha invertido mucho dinero en lo que es las mejoras del hospital, no solamente en servicios sanitarios sino que en otras áreas, consulta externa y también lo que es la seguridad humana y lo que va directamente en la atención al paciente. Al igual que cirugía de mujeres, también se mejoraron los baños ya en cirugía y medicina de varones, así como en medicina de mujeres. Gracias. 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 Gracias.